Para esta imagen usaré un brazo, crearé una capa nueva, en ella, colocaré un pincel floral, el color no importa, asimismo, antes de ser colocado, nos acercamos a la capa del brazo, nos colocamos aquí y presionamos tecla control con clic izquierdo, será para que nos de una selección de trazado así como en el ejemplo. Después de aplicar el pincel, hacemos lo mismo tecla control más clic izquierdo, pero sobre la capa del pincel floral, y hacemos esa acción de copy paste, control más C y control más V, pero teniendo seleccionada la imagen del brazo, así como en el ejemplo, y hacemos esta acción con las siguientes piezas, pose las que sean necesarias, yo crearé tres piezas más, pero de diferente pincel floral, miren el ejemplo por si no me entienden. ¡Suscríbete al canal! Pueden rotar el pincel, presionen F5, será para abrir la ventana de los pinceles, usen su creatividad. Ahora, presionen control más U, para tono saturación y muevan los niveles de saturación y tono, para crear colores llamativos y exóticos, así como en el ejemplo, recuerden de colocar colores diferentes, miren como lo hago yo. Aplicaré sombra paralela, así mismo conseguiré otro efecto, miren los ajustes que realizo, no tienen que ser iguales al mío así que improvisen, después de aplicar sobre una capa, den clic derecho y copien estilo de capa y pegúenlo en las capas, que traerán, esta opción de fusión. Bueno, con esto concluye el tutorial, espero les haya gustado el efecto, saludos y, buena suerte. Si eres nuevo o acabas de descubrir mis videos o canal, por favor suscríbete, ya que habrá más efectos, y posiblemente efectos con el After Effect. Bueno, hasta pronto.